Me estoy uniendo al ejército jurásico. Elijo Juan en Sabierche porque me gustan los desafíos. Considero la Club Liga una de las más fuertes del mundo y no veo la hora de entrar en campo y sentir el calor del público local. Las negociaciones con el club duraron aproximadamente dos semanas. La Club Liga es un abrazo muy fuerte, tiene muchísimos fans, tiene muchos seguidores y por ende el campeonato colaco es el número uno en Polonia. A nivel organización me parece que está en un escalón más arriba y por eso considero que es muy importante para mí. Estoy realmente contento de poder empezar a trabajar con él. Realmente no lo conozco personalmente, siempre lo he encontrado de frente como rival emprendiéndonos contra la selección de Irán. Y pienso que vamos a tener un cuarto aporto y trabajar duro para tener una buena estación.